Largaron. Están a abandonar la recta de enfrente con el 7 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 9 y el 10 que van resueltamente a buscar el mismo. En la tercera colocación por el lado de la pista queda el cometido número 1, abierto el 2, más abierto el 5. Están en los 700 metros ahora, lo están haciendo con lucha por la vanguardia. El 7, el 9 y el 10 luchando cabeza a cabeza por la primera colocación, abierto lo hace el número 5. Van a pisar los 500 metros ahora y continúa la lucha por la vanguardia que está haciendo el 7, pequeña ventaja sobre el 10 que insiste en buscar el mismo, abierto lo hace el número 9, cuarto queda el número 5. Y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final. Último 400 metros, barrico siempre el punto del número 7, pequeña ventaja sobre el 10 que insiste en buscar el puntero. Se filtra por el lado de la pista número 5, último 300 metros, barrico continúa luchando por la primera colocación, el 7 con el 10, el 10 con el 7, último 200 metros, barrico siempre el 7 y el 10 luchando cabeza a cabeza por la primera colocación. Último 120 metros, barrico continúa la lucha por la vanguardia, el 7 con el 10, el 10 con el 7, último 50 metros, barrico siempre el 7 en la vanguardia, poco metros, barrico el 7, les tiro ventajas al 10 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!